El sector de transporte de carga pesada afirma que están teniendo algunas dificultades en el ingreso a Nicaragua a través de la frontera del Guasaule. Muchos hacen filas por largas horas para poder entrar al país, por lo que buscan que haya una mejor agilidad en el proceso, solicitó el presidente de la Federación de Transportistas de Carga de Nicaragua. Estamos siempre pendientes como país de que se nos resuelva la situación de ingreso a Nicaragua a través de la frontera del Guasaule, porque a veces la situación se pone difícil en la fila y los camiones a veces esperan de 8, 10, 12 horas, 24 horas, hasta 48 horas, dependiendo de la situación como esté para poder ingresar a nuestro país. Aquí, situación que hemos pedido que se mejore, hemos enviado ya fotos y videos de personas que han sido heridas con armas de fuego y armas blancas del lado de Honduras, que eso representa y lo hemos estado hablando como un tema de seguridad. Altamirano dijo que en el caso de Nicaragua muchos conductores del sector han sido asaltados en algunas zonas por donde transitan. En relación a la seguridad de nuestro país, porque Nicaragua sigue siendo el país más seguro de Centroamérica, sin embargo está dándose una modalidad entre la vía 15 de julio, le viene a salir a May Paisillo y después viene a salir a Lapa Centro. En el caso de Nicaragua, esa carretera propiamente sobre la ruta vía 15 de julio, siempre se han parecido algunas bandas que hoy están tirando miguelitos a los camiones. Entonces han ponchado ya llantas, obligan a los camiones a parar y después les roban. Cuando hemos tenido esta situación hemos recibido el apoyo de la policía, pero consideramos que esto tiene que establecerse un plan, no sé si con la policía o con el ejército, porque no se puede estar dando esta situación continuamente, porque no debemos de esperar que suceda un accidente de donde ocurran muertos. Noticias 12, Darlen Tellez